El juez Nelson Dos Santos dictó el procesamiento con prisión para el policía que le disparó al joven con su arma de reglamento mientras se desempeñaba como guardia de seguridad en el local bailable. Y a los otros dos oficiales el magistrado dispuso el procesamiento por un delito de riña con el agravante de homicidio. Testigos señalaron que los policías usualmente trabajan en el local vestidos de particular con sus armas de reglamento y cuando había disturbios disuadían con tiros al aire o con gas pimienta. Varios testigos señalaron al policía cuando salió del baile y apuntó directamente al tumulto hiriendo a cuña. Los guardias de seguridad que no tenían permitido trabajar allí por ser funcionarios del Ministerio del Interior alegaron que fueron agredidos por los jóvenes que se encontraban en la puerta del baile según afirma el diario El País. La justicia libró una orden de captura para tres personas más que oficiaban de guardias de seguridad en el local bailable la noche de los disturbios. A su vez dispuso un presumario para indagar las responsabilidades por la cantidad de entradas vendidas si superaba el tope permitido. Este martes en la página oficial de Coyote se anunció el cierre por tiempo indeterminado.